Hola que tal muy buenas chicos como ustedes esperan muy bien hoy nos encontramos con enciclopedia marvel los vengadores volumen 7 tomo 52 chicos vamos a ver que trae esta gran enciclopedia este gran tomo chicos como siempre tenemos aquí lo mismo de siempre héroes villano localización evolución historia clásica de este lado un pequeño resumen de los vengadores chicos volumen 7 y comenzamos con adam bracher maravilla azul cuando el reactor antimateria de adam explotó este se convirtió en maravilla azul poseedor de un poder incalculable chicos se lo tenemos bastante inteligente por cierto y su fuerza pues ni hablar verdad bueno de este lado tenemos a joe cartelli escudo azul para vengar a su padre asesinado joe cartelli se infiltró en la mafia y uso la información interna para destruirla bajo el alias de escudo azul chicos ahí tenemos a escudo azul vamos a ver bueno parece que es bueno no lo sabemos pero bueno de este lado tenemos a rebecca ricker deadlocked hija de un robotista pionero y destinada a convertirse en uno de sus experimentos ahí la tenemos los inicios de deadlocked bueno si estaba mal y la transformó pues bien porque pudo haber muerto y si no lástima por tener un padre si chicos tenemos de este lado a hali takahama holt era una adolescente californiana normal hasta que el desastre le alcanzó como un rayo y le cambió la vida para siempre aquí la tenemos heroina thunder me imagino que tiene que ver algo de rayo verdad bueno sus poderes chicos de este lado tenemos a ham pym la avispa una vez más ham pym chicos por cierto adoptó la identidad de su ex mujer antes de reunión unir a un nuevo grupo de poderosos vengadores bien ahí tenemos una vez más a ham pym en una de sus facetas bueno de este lado tenemos a la nueva ojo de halcón katy bishop la cual acaudalada arquera resultó ser miembro clave de los jóvenes vengadores antes de convertirse en compañera de kane burton ahí la tenemos ah o sea se conocieron después bueno 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 ahí la tenemos de este lado tenemos cuidando cuidado que salpica que es esto que es esto marina creo que es esto con la habilidad de respirar bajo el agua y nadar a grandes velocidades marina bueno marina marina concede una nueva profundidad a los superhéroes bien ahí la tenemos vendría siendo como el aquaman de marvel bueno por decir algo robert frank zumbador bo frank era tan rápido como para esquivar las balas y siempre sacaba una buena ventaja a las fuerzas del mal bueno ahí tenemos otro 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 bueno que viene siendo otro rápido no recuerdo como se llama el otro que viene siendo de aquí de lo que es marvel pero bueno ahí la tenemos tenemos de este lado a madeline joyce miss américa conoce a la gran triunfadora que demostró que las mujeres también podrían ser heroínas bien ahí tenemos una mujer más aquí bueno pero aunque aquí no tiene bastantes poderes ni fuerza ni inteligencia no sé cuáles serán sus poderes chicos pero bueno ahí la tenemos no sé si sea como el cap que es una humana bueno un super humana pero bueno de este lado tenemos a américa chávez miss américa es parte de una nueva generación de superhéroes que no llevan la ropa interior por pero que es esto mal chiste mal chiste amigos como siempre pero bueno tenemos aquí a cry holds mal chiste y me río verdad mister inmortal no es que mister inmortal no puedo morir si puede y a veces de forma dolorosa pero siempre regresa a la vida bueno aquí no se ve bastante inteligente claro que no ni fuerte bueno resistencia pues si vuelve a la vida se mata y vuelve a la vida si que es bastante resistente y es lo único que tendrá porque es bastante burrote de este lado tenemos a kamala khan miss marvel chicos tenía 16 años cuando las nieblas terrígenas pusieron de manifiesto sus habilidades inhumanas bien ahí tenemos 16 añitos y ya peleando contra los más chicos contra los grandes malosos de este lado tenemos a susi sherman ultra gear de pequeña susi soñaba ser con una estrella en la adolescencia descubrió que provenía de las estrellas bueno quería ser una estrella y era una estrella que es esto tenemos aquí a dorian green chica ardilla chicos una cola tupida y la habilidad de hablar con las ardillas han demostrado ser poderes más útiles de lo que podrían aparentar bien ahí tenemos hablar con las ardillas y el ejército de ardillas va a matar a los malos bueno de este lado tenemos a jóvenes vengadores un adolescente que viajaba en el tiempo junto a un grupo de héroes jóvenes para continuar la labor de los vengadores bien ahí tenemos parece Hulk Hulk en chavo chicos ahí tenemos siempre jóvenes de este lado vamos a ver tenemos aquí a los jóvenes a pesar de la desaprobación de sus padres y de los vengadores originales los jóvenes vengadores se convirtieron en la siguiente remesa de los héroes más poderosos de la tierra bien ahí los tenemos Wickham, Patriota, Ojo de Alcon, bueno no sé si sea su hija o su amiga como lo decían bueno tenemos aquí a Veloz, bueno este es otro chicos ahí tenemos Hulk, bueno bueno es que estos ya son la nueva generación obviamente tenemos aquí a los más de los jóvenes el grupo de adolescentes se reúne de nuevo para encargarse de un parásito interdimensional con el aspecto de la madre muerta de Hulk vale vale o sea la madre muerta de Hulk pero que es esto no la veo por aquí a lo mejor de este lado y no está bueno tenemos aquí de vuelta a la acción los jóvenes vengadores volvieron a formar un equipo actualizado para derrotar al parásito de la eterna sonrisa bien aquí tenemos otro parásito más de este lado tenemos a Michael Benpatrick Mech muerto en un enfrentamiento militar se convirtió en el patrón genético de un clon psicótico bien ahí tenemos parece que es malo y aquí lo tenemos grupo de adversarios todos los testigos de su muerte o sea que si es malo así que mucho cuidado con él y ha desaparecido en combate bueno de este lado tenemos a aquí el merodeador mecánico Fabiana quien a menudo tomaba a risa nunca causó un gran impacto como villano pero era un genio de la técnica bien ahí tenemos bueno haciendo sus robotsitos este uno de los más grandes y poderosos me imagino aquí lo tenemos el merodeador mecánico el genio de la ingeniería Fabian Stankiewicz creo el traje de merodeador mecánico para convertirse en un villano famoso a nivel mundial bueno a lo mejor así da un poquito de pelea pero no sabemos que tanta así que vamos de este lado a ver si tenemos más más aquí del merodeador inventor de los vengadores Fabian acabo cejando en sus empeños infructuosos de acabar como villano y se convirtió en el inventor de los vengadores pero como está esto chicos como el inventor de los vengadores vamos a ver si nos dice un poquito más acá bueno ya no dice bueno ahí va a decir la historia en la página anterior pero bueno ya estará para después tenemos aquí a Roland Burroughs parece al al este de greñas largas como se llamaba a depredador chicos se me van los nombres cuando estoy leyendo aquí y tengo que estar concentrado en ver aquí bien más o menos como está la cosa tenemos aquí a víbora mortal un criminal de poca monta se transformó en un asesino silencioso y mortífero en una cola con una cola venenosa y branquias monstruosas bien ahí lo tengo me imagino que si tenía branquias pues puede ir al agua y pelear bajo el agua y ser bastante poderoso como en la tierra verdad tenemos aquí a la rebelión de la máquina la era de Ultron chicos cuando Ultron alcanzó al fin la dominación mundial lo ves no viajó al pasado para avisar a Hanfin que no lo construyera bueno bueno lo ves no siempre siempre ayudando Wolverine y siempre yendo al pasado creo que es el que más ha viajado a todos los universos chicos pero no lo sé bueno quizá me equivoque y sea así porque hay demasiados universos demasiadas tierras y demasiados portales muchos se teletransportan de un lado a otro pero bueno ya dejamos eso de lado y seguimos con esto terrorista sin rostro zodiaco en la época del reinado oscuro pocos habían más letales que Norman Osborn vale una vez más Osborn haciendo de la suya llega zodiaco viene aquí lo tenemos el diablo sin rostro chicos vamos a ver que tenemos de este lado aquí está los vengadores arena bueno bueno aquí que tenemos aquí supervivencia del más fuerte me imagino que van y pelean en los mundos chicos vengadores encubiertos aquí están bueno bueno vamos a ver que tenemos de este lado los vengadores en la arena bienvenido a la arena del mundo asesino donde los secretos abundan las alianzas son breves y la clave para la victoria es reescribir las reglas bien aquí tenemos los concursantes forzosos ahí pensé que iba a decir otra cosa pero no forzosos igual vale que tenemos aquí un grupo de mutantes que pelean para sobrevivir tenemos aquí la academia de los vengadores chicos los adolescentes de la academia vengadores cuentan con el potencial para convertirse en un superhéroe a tiempo completo siempre y cuando estudien duro y peleen aún más duro bien ahí lo tenemos chicos aquí tenemos la mascotita de los hulks chicos por un decir ya que parece ojo de halcón que se había hecho no lo sabemos pero parece que maestro bueno así es y aquí tenemos la academia chicos como siempre ahí tenemos un poco del auditorio la biblioteca tratemos el hangar chicos cuando la mansión infinita acabó pulverizada la academia para superhumanos adolescentes se trasladó a la renovada base de los vengadores de la costa oeste en california bueno si se rompe una compramos otra y en la patrocina pues me imagino que es tarde verdad bueno de este lado tenemos al laboratorio de ultrón chicos al igual que el robot loco el laboratorio de ultrón se ha reconstruido y mejorado una y otra vez bueno bueno este ultrón nunca se cansa nunca se cansa aquí con visión de esclavo o eso me imagino que tenemos el laboratorio de ultrón es secreto de ultrón es el lugar en el que el villano robótico lleva a cabo sus retorcidos experimentos y planea la dominación mundial una y lo tenemos bobinas de macro expansión pero que es esto núcleo operativo almacén de piezas robóticas sistema de ventilación zona de transferencia de humano androide bueno aquí tenemos cómo va a transformar a todos verdad bueno vamos a ver qué tenemos de este lado chicos que más del laboratorio aquí la ciudad de ultrón durante la era ultrón el villano no sólo tenía un laboratorio gobernaba toda una ciudad bien ahí tenemos así que decidió crear su propio mundo ultrón bajo tierra me imagino abajo y con los topos bueno de su tierra y él mandaba él era el rey y demás verdad la evolución del hombre hormiga el tamaño no importa el hombre hormiga jamfim una vez más yo me imagino paso de correr aventuras menores a sufrir un cambio de tamaño examinamos a varios seres que se han puesto el traje insecto y bueno aquí tenemos a varios que han sido verdad corregible implacable incomparable bueno aquí tenemos varios tomos donde sale el hombre hormiga chicos que han sido dos o tres me parece pero bueno vamos a ver de este lado que tenemos aquí a Hawkeye 2012 2016 3 dolarucos a 16 dolarucos vale este no tiene tanto tiempo así que es de los más recientes y se ve bastante guay es uno de los personajes que también me gusta mucho y bueno tenemos aquí el índice y hemos llegado al final de esta gran enciclopedia chicos de este gran tomo ya saben espero les haya gustado si regalan un buen me gusta suscríbanse comenten sugieran lo que quieran chicos los digo con esto adiós